Saludos fraternales de corazón, mis mejores deseos. Voy a intentar escribir en la pizarra the fires in a triangle, the fires in a triangle. Y explicar, this afternoon, the esoteric quaternary of the fires, presided over by the Spirit. That enables us to understand how the fire is manifest in us. Con algo más detalle de lo que se describió esta mañana. Gracias. 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 ¿Cómo generar la adecuada fuerza vital en el cuerpo? También lo he explicado esta mañana en detalle. Después de un adecuado surgir de los dos fuegos, es decir, el fuego latente y el fuego activo, se produce una combinación de los dos fuegos. Y solo así nace el tercer fuego. De otro modo no nace. Hasta que este fuego no nace, el fuego de la kundalini, hasta que no nace este fuego, el cuerpo no dejará de intentarlo. El cuerpo no dará respuesta al fuego superior. Y por eso las regulaciones o reglas para mejorar el fuego latente y el fuego activo son muy importantes. En primer lugar, han de hacer que se vuelvan lo suficientemente activas. Y después, tienen que ser combinadas. Esto es lo que se nos da en los libros cuando se nos habla del proceso purificatorio. Para la purificación, di un triángulo. ¿Qué tipo de alimento se ha de tomar? ¿Qué tipo de alimento se ha de ser observado? ¿Qué tipo de alimento se ha de ser observado? ¿Qué tipo de alimento se ha de ser observado? ¿Qué tipo de alimento se ha de ser observado? ¿Qué tipo de alimento se ha de ser observado? Moderadamente. De ahí que en el Kali-yuga se permita la moderación. En el Dvapara-yuga, las moderaciones eran mucho más estrictas. Y muchísimo más aún lo eran en el Treta-yuga. Y si por lo general solemos considerar que haber nacido en el Kali-yuga es una mala suerte, hay también buena suerte en haber nacido en el Kali-yuga. El tiempo hace las cosas difíciles. Y por lo mismo, lo divino hace que las regulaciones se vuelvan más moderadas, o sean moderadas. El Kali-yuga es un periodo oscuro. Como la hora de medianoche. Y en esa oscuridad, una pequeña luz es ya una luz grande. Bajo una gran luz como la del Sol, ninguna luz es luz. De modo que por eso, los seres en el Kali-yuga tenemos una ventaja. Y es que hay una moderación con respecto al alimento. Una moderación con respecto al uso de la sexualidad. Una moderación con respecto a la utilización de los deseos. Y vivir la vida diaria con un ritmo. Todas las religiones hablan de este tipo de moderación. Porque eso ayuda al funcionamiento objetivo. Toda religión constituye el terreno moral. Y por ello mismo, todo aquel que siga su religión con toda seguridad llegará a la primera iniciación. Y a partir de ahí comienza la religión esotérica. Las religiones exotéricas son muchas. Pero la religión esotérica es una. Tiene que ver con el ser humano. Y siempre se trata del mismo ser humano en la entera humanidad. La constitución de todo ser humano es la misma. Todo ser humano tiene la misma constitución. Con diferencia en la calidad de la personalidad. Y de ahí también pues una diferencia en el cuerpo. Todos los cuerpos son cuerpos humanos. Pero hay una diferencia de cuerpo a cuerpo. La textura del cuerpo es diferente. Dependiendo de cómo sean las prácticas de pureza y de ritmo. Eso es lo que nos ayuda a saber primero. A poner en su sitio o en orden el fuego del cuerpo. Es muy importante establecer en orden, poner en orden el fuego del cuerpo. Y así trabaja para nosotros como un caballo salvaje. Blanca. White horse. Blanco. Como un caballo blanco, claro. Ya me parecía. A horse that leads you to light. Como un caballo blanco que nos lleva a la luz. A horse that gallops much better. Un caballo que galopa mucho mejor. A horse that does not frequently require food and water. Un caballo que no necesita forraje con mucha frecuencia. A horse that never falls sick. Un caballo que no se pone nunca enfermo. ¿Sabéis cómo eligen los emperadores a su caballo? Así también el ser humano es el emperador. Y tiene que preparar a su caballo para que sea el más selectivo de todos. Otherwise, the horse will come in the way of travel at every point. Si no, el caballo en cualquier punto o momento se nos interpondrá en el camino. At every moment. Every moment it stops you with one thing or the other. En cualquier momento puede detenerse buscando una cosa u otra. It doesn't want to wake up. No querrá despertarse. It doesn't want to orient to light. No querrá orientarse hacia la luz. Aversión to light. Sentirá aversión hacia la luz. But the travel of the horseman is towards light. Pero la jornada, el viaje del jinete es hacia la luz. If the horse doesn't lead him towards the light or does not cooperate with him to proceed towards the light, what kind of horse is it? Pero qué tipo de caballo será el que no nos quiera llevar a nosotros como jinetes hacia la luz? Y por consiguiente al cuerpo ha de dársele la importancia debida. Please remember the body, the dense body that you have, the dense physical body that you have, recordemos que el cuerpo físico denso que tenemos, its replica es el etheric body. Tiene una réplica en el cuerpo etérico. Es decir, que si tenemos un cuerpo pesado, its counterpart, its replica, would also be like that. Su contraparte o réplica será también así. Meaning, the inner contours of the body get disturbed. Es decir, que los contornos o perfiles internos del cuerpo se alterarán. Today it is seen as a great danger that can happen to humanity. Que le puede ocurrir a la humanidad. Yes. It is not yet into the books. Eso todavía no se ha escrito en los libros. En los círculos superiores, los maestros de sabiduría están preocupados de la tipo de cuerpo que la humanidad está desarrollando partiendo del cuerpo, tipo de cuerpo original dado por Dios. Every form, every human form is an image of God. Toda forma y toda forma humana es una imagen de Dios. God made man in his own image and likeness. Dios hizo al hombre según su propia imagen y semejanza. When we feed as we like, when we have all body activity as we like, it loses its contours. Pero cuando comemos como nos da la gana o hacemos todo tipo de actividades que queremos, el cuerpo pierde sus contornos originales. En algunas partes del planeta, los contornos del cuerpo se han alterado tanto que la gente son como globos. Las riquezas en exceso le han hecho al ser humano abusar mucho de la comida y de la bebida. Hasta tal punto de que vemos formas de seres humanos con cuerpos enormes y una cabecita pequeña. Si queréis saber más detalles acerca de estas personas, os pido que habléis con Carmen Santiago aquí. Os pido que habléis con Carmen Santiago que está aquí entre nosotros. Ella encuentra que hay ese tipo de personas en abundancia en otra parte del planeta. Consequentemente de las bebidas y bebidas de tipo que se llaman junk food. O sea, comidas basura. Man is developing a different form than what is originally given to him. El ser humano está desarrollando o llegando a tener una forma diferente que la que se le dio originalmente. Entonces, ¿qué podría ocurrir? He would come back with the same form again. Lo que puede ocurrir es que vuelva a venir de nuevo con la misma forma. Yes. That's why there are people who are born fat. If you do anything, nothing can change. Because the contour is like that. Aunque no hagan nada, nada cambia en ellas. Porque ya tienen el contorno así. Of course, fortunately in our group we don't have such shapes. Que por suerte en nuestro grupo no tenemos formas de esas. But be sure you can develop out of those shapes out of normal shapes. If you get into intelligence si comenzáramos a llevar a cabo este tipo de abusos. So, that apart, bueno, dejando de lado eso, we come back to Kundalini Fire, Active Heat and Latent Heat. Volvemos al fuego de la Kundalini, al fuego activo y al fuego latente como parte de nuestra charla. Whenever you find in the books vitalizing fire que se habla del fuego revitalizador, understand it is Kundalini Fire. It is the sum total of active and latent fires. It is the fire relating to the body of man. As regards latent fire, understand that it is the fire in the cells of the body. The fire in that cell moves in a, has a rotary movement. There are three kinds of movements. Hay tres tipos de movimiento. One is rotary movement. Uno es movimiento rotativo. It is governed by the third ray of intelligent activity. All cells are governed by it. All planets are governed by it. Están gobernados por ese rayo. Initially, all the beings are also, were also in the cell form. If you read the root races given by Madame Blavatsky there was a time that the beings are all having round forms. redondas and rotating around themselves since they also have the pranic principle, they also move rotating forward. That means we were all beings with eyes and nose with eyes and nose mouth and everything in the form of a pelota. then how to how to meet the other person I rotate myself and move forward to the other person. this is because the fire and matter moves in circles. This is because the matter regulates the fire. how to overcome this conditioning of matter of the fire. That is where this second fire, the active fire comes into action. The cell by itself tries to preserve. The cell fire preserves the cell. We also have the tendency to preserve. We want to preserve ourselves. We want to preserve our things. Yes. We want to preserve what we think is ours. So when this feeling of preserving everything relating to us exists in abundance, man moves in circles. The circle of birth and death, birth and death, birth and death. No ascent. Ascent is possible if we link the latent fire with active fire. Active fire is prana. It has the ability to descend and ascend. The law by which it is governed is the law of attraction and repulsion. If you are attracted to light, repulsion towards matter happens. If you are attracted to matter, repulsion to light happens. Where is your attraction? is the attraction moving in the horizontal path. Meaning moving more and more and more into objectivity. or the attraction is towards the vertical path. During the day, how much the mind is engaged with the horizontal things and with the vertical things. Tenemos que observar cuánto tiempo durante el día la mente está ocupada de cosas, con cosas verticales o con cosas horizontales. The answer is clear to us. Most of the minds are engaged with the persons in the objectivity, with the behavior of the persons in the objectivity, with the environment around and then with the things that they have to get from objectivity. So it remains a horizontal activity. That's why I said in the morning, man is animal but a social animal. But man has potential to be man because he is given the knowledge to link up the active fire with the latent fire. Animal also has prana. Life also exists in the animal. But the animal doesn't have self-consciousness, which is an aspect of solar fire. They exist but they do not know that they are existing. we feel I am. And the world does not. It has pranic fire and also self-air but does not carry that buddhi. The fire of the soul that functions through the mind. It only has kama manas by which it knows what it requires for the body. We do have kama manas but what is extra with man is buddhi. Discernment el discernimiento el discernimiento el discernimiento el conocimiento self-consciousness el conocimiento de sí mismo. This is an extra for man. It will enable him to conduct the magic of fire in him. which is also called the white magic. It is for him to conduct it. Potential is given but it is his responsibility to conduct for himself. le da el potencial para hacerlo pero es responsabilidad propia suya el de llevarlo a cabo. So the immediate purpose to take the first initiation is to link them up. Then the fire joins it gets the force to move up. Then kundalini fire takes to the form of agni chaitanya meaning stimulated by fire. That is what is called raising of the kundalini. That can happen. So coming back to active fire know that it is prana know that it is this prana that animates the forms. A stone cannot animate. That's why we call it inanimate. Inanimate but it has latent fire in it. In a plant there is animation. Fortunately it is a vertical animation. In animal also there is animation. Where it is horizontal animation. In man there is potential for horizontal animation and vertical animation. So movement of the form is due to the life fire that exists in the form. The fire of life that exists in the form. We all carry life force so we move. So prana helps movement of forms. Prana also helps evolving the form. That's the beauty. Movement everybody does. Evolution of the form. Do you know how beautiful are the forms of the masters of wisdom? You cannot describe from head to toe highly radiatory magnetic magnetic. Their eyes can absorb the beings into them. Such is the beauty of their eyes. Beauty of their form. In every detail their image is exactly the image of God. So how this could happen to them? Remember that it is not a miracle done. It is a hard work done upon themselves by them. No one just gets it as a gift. Once this form is accomplished, gifts exist in that form. The gifts exist or adquieren esa forma. You see in the fairy stories, you see horses that fly. We have golden horse, we have diamond horse, we have silver horse. Like that their bodies can fly. So like that, all that is possible when you are able to work with the pranic force, which is regularly supplied to us. From where all we get the prana, I will mention in the future classes. But the fact remains. That we regularly receive prana. From all the eters you receive prana. This is from the solar light, from the air, from the water, from the fire, from all you receive life force. There are centers in our body that would enable the reception. Remember that prana is received not only to live, but also to cause the necessary evolution to the personality and the form. and hence this fire is considered as the driving force of evolution. yes and prana exists in all the four eters emanating from the fifth one called akasha. yes without pranic fire and self air man cannot live in a body the soul requires a vehicle to experience and to evolve. also he requires the body to experience the objectivity the body is made up of five pulsations of prana five sensations five senses and its form is made up of five elements so all this five fold form is kept intact by life fire is kept intact and is also put to evolution by pranic fire it holds the personality of the man and enables that man to experience it enables him to experience the objectivity and also the subjectivity so pranic fire latent fire together constituting as kundalini fire must be understood as fire of the body or fire of the matter and is therefore called fire by friction what is the friction it is the friction between matter and fire matter and spirit matter tries to dominate the spark the spirit tries to dominate the matter when matter dominates the fire gets hidden the fire gets imprisoned man becomes a prisoner of the body to him his body becomes a prison house it is a will that man makes his body a house but not a prison house by his ignorance he makes his house a prison many people feel house is a prison better outside but think of whenever you think of house think of your body that is your first house that is your material house there is a house of light in you into which you can withdraw gradually that is in the heart this house of matter is in the base center that's why the scriptures say man stands inverted in the lower base center muladhara has a superior muladhara inferior muladhara de muladhara tiene una parte superior y una parte inferior if he is inferior muladhara is bound from neck to foot it is hercules chained hercules being son of god has to unchain himself hercules siendo hijo de dios como era tuvo que romper las cadenas y liberarse solo hercules breaks the chains it is our story only hercules is solar angel every man is solar angel his name is harikisha in sanskrit it is harikisha and in english it became hercules 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 in greek it has become hercules hercules so hercules hercules or harikisha they have the same sounds so hercules 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 then what is what is to be done he should intelligently function in relation to objectivity not to get entangled by objectivity then he is lost then he should ensure that the self fire and the planning fire are blended in him active and latent so that there is gathering of the fires of the body to become a flame how do we bring out flame and we gather wood in the wood there is fire conditioned by the matter of the fire matter of the wood condicionado por la materia de la madera you are supplying additional fire to enable the fire in the sticks to gather together when the fire in the sticks is gathered the fire the as a natural function is to move vertically that is what the fire is about in the book fire ritual we give these details the sticks of fuel which are represented by the body cells are supported by additional fire invoking the fire of life then the fire hidden in the matter hidden in the sticks gathers itself and moves upwards that is how volcanoes also happen from the planet there is gathering of frictional fire in some spots of the planet then there is a volcanic eruption likewise in the base center in the lower base center where fire is gathered it moves up asciende and asciende in the higher muladhara that means your house of matter is no more a house of prison that is that is the first step prisoners of the body become dwellers of the body we are not really dwellers until this happens body decides what we have to do what you decide the body cares less no 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 importa mucho o muy poquito le importa al cuerpo ah ah he says many things he'll do ah he says the teacher says many things who will do it El maestro, el instructor, dice muchas cosas, pero ¿quién las va a hacer todas? Hay una especie de aversión. Hay una especie de resistencia. En la medida en que haya resistencia, habrá esa cárcel en la que uno vive. Prisioneros de por vida. Tenemos, hay castigos de esos. In prison until death. Then only removed from the prison. Prisión cadena perpetua. After death, we are removed from it. Because the prison cannot be filled with dead bodies. Porque la prisión, la cárcel, no se puede llenar de cuerpos muertos. So from this set, we move to a higher muladhara. De este punto, pues, nos movemos hacia el muladhara superior. As there is the related blending beginning, not accomplished. Y a medida que se produce un comienzo, no, un logro ya, de este movimiento ascendente de combinación. And when it is accomplished, it moves further. Porque una vez, cuando se ha logrado ya, se mueve muy hacia adelante, muy hacia arriba. Entonces, ¿qué está ocurriendo? We are coming out of the cyclic, cyclic moment of birth and death. Que empezamos a salir de ese movimiento cíclico de nacimiento y muerte. Con ayuda del fuego pránico, pránico es el segundo fuego de este triángulo dibujado. El tercer fuego es el fuego de la célula. Eso quiere decir que el fuego latente es el fuego de la célula dentro del fuego de la célula. El prana o fuego activo contiene un elemento de fuego solar dentro del fuego de la célula. Y cuando ambos se combinan, entonces el fuego eléctrico, la voluntad, se manifiesta en forma de fuego de kundalini. Por favor, recuerden que en el rayo de actividad inteligente, están ocultos el primero y segundo rayos. Así también, dentro del segundo rayo, el fuego solar es predominante. Pero el fuego eléctrico, como también el fuego eléctrico, existen también. Y en el fuego eléctrico, lo que predomina es el fuego eléctrico. Y los otros dos tipos de fuego se quedan a modo de asistentes. Así que no hay una situación en la que no tengamos los otros dos fuegos dentro del fuego por fricción. Dentro del fuego por fricción, existen los otros dos fuegos también. En el fuego solar, todos los tres fuegos existen. Dentro del fuego solar existen los tres fuegos. Y así también, dentro del fuego eléctrico existen los tres fuegos. Porque en la tríada espiritual, el primero, segundo y tercer rayos, que se llama Shiva, Vishnu y Brahma, existen en todo momento, siempre. Y en diferentes estadios, uno de ellos es el ángel que preside. Entonces, cuando pensamos en el fuego fricción, no lo compartimentalizamos. No puede haber un fuego solar en él, no puede haber un fuego eléctrico. No hay fuego solar ni fuego eléctrico en él. De modo que cada centro es completo de por sí. Muladhara contiene tanto fuego como el ágña, pero en una diferente combinación. En el ágña, lo predominante es el fuego eléctrico. En el corazón, lo predominante es el fuego eléctrico. Y en el corazón, lo predominante es el fuego solar. Y en el fuego de base, el fuego por fricción, es lo predominante. El fuego en el centro de base se le llama el sol, porque eso es el visible sol. Y en el fuego del corazón es el centro superior al sol, que es el sol central. Y en el ágña, y luego en el ágña, está el sol cósmico. Así tenemos tres soles. Estos tres soles juntos, es lo que se llama Salomón. Sol, Om, On. Om es el fuego eléctrico. Sol es el fuego eléctrico solar. Y Om es el físico eléctrico solar que tenemos en el centro del sistema solar. Y Om es el fuego eléctrico. El sol del nuestro sistema solar. Es el sol de nuestro centro de base, que representa al fuego por fricción. Estos son los tres soles. Om. Om. Sol. Sol. An. But making them into a blend, they call it Solomon. Pero se les hizo sonar de esta manera, Salomón. Por sustitución. Y la cultura islámica, por ejemplo, lo convierte en Suleyman. Y cuando se saludan, se desean Salam, Salam. Y los judíos dicen Salom, Salom. Y tienen la palabra Salam. Jerusalam. Como Jerusalam. Porque this is coming to the sound key, but that's not the present text. Bueno, todo esto con respecto a la clave del sonido, pero no quizá con respecto al contexto en el que estamos. Y en la Vedic literatura, se lo llama Aditya Savita Surya. Tenemos a Surya aquí con nosotros. El ser visible es Surya. El sol de nuestro sistema solar es visible. Su padre no es visible. Él es el central son. El sol central. Entonces, él tiene un padre. Él es el sol cósmico. De modo que el sol cósmico. Solar son. Sol solar. Planetary son. Sol planetario. Estos tres sons, que hacen que nazca en el planeta, el cuarto sol, que es el ser humano. De modo que el ser humano es el cuarto brazo de la cruz. Los otros tres están más allá. Y esos tres padres. Father, father's father, father's father's father. El padre, el padre del padre, y el padre del padre del padre. Existen todos ellos en nosotros. Por eso somos seres cuadruples. De modo que así se ha de entender el fuego por fricción. Espero haber sido capaz de haberlo puesto en términos comprensibles para vosotros. Estoy repitiendo mucho. Porque esto tiene que quedar establecido. Leer libros no se establecen las cosas así. Porque no se dan en ellos las correspondencias. Hay toda una variedad de correspondencias. Y todo ello no se puede explicar por escrito en libros. Porque la palabra hablada es también una cuarta parte de la verdad. Lo visible es solamente una cuarta parte. Tres cuartas partes de la palabra son invisibles. Para, pasyanti, madhyama, vaikari. Son para, pasyanti, madhyama, vaikari. Los cuatro pasos en sánscrito. Para significa la verdad imperceptible. Que es eterna. Y de vez en cuando, de tanto en tanto, una parte de ella es percibida por nosotros. Y entonces decimos, he percibido. No somos nosotros quienes hemos percibido, sino que ello nos ha dado un impulso. Y entonces lo hemos recibido. Todo lo que ocurre intuitivamente. Are electrical happenings. O todo lo que ocurre es eléctrico. Meaning they are coming from the electric fire. Es decir, proviene del fuego eléctrico. As an electric hint. Como una pauta eléctrica. Y entonces, la intuición, la intuición, el percepción. Ah, lo he entendido. Lo recibimos a modo de pauta o impulso. Y entonces lo meditamos. De la percepción, pues, llegamos a la concepción. Y a partir de la concepción, hablamos. De modo que percepción. Concepción. Concepción. Y palabra. Pero ello existe más allá de la percepción. Por eso, se dice, al principio, estaba el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. No hay diferencia. Dios es el verbo. El verbo es Dios. Cuando desciende. Se convierte en una pauta, en un estímulo. En una especie de movimiento. Así lo llaman. Y a eso se lo llama el toro cósmico. Rishabha, it is called. Rishabha. Hace mucho tiempo. I think 80, in 91, or somewhere, I spoke to him about the story of Rishabha. The Adi Buddha. Hablé acerca de Rishabha. Adi Buddha. Yes, it's all about the word, and it's descent. Y fue todo acerca del verbo y de su descenso. How he goes into forest. Como va y va por las selvas. Nosotros hoy nos encontramos en las selvas de las palabras. Tantas conversaciones, tantas palabras. Cuando todos nos ponemos a hablar juntos en nuestro comedor. El sonido es como un rugido más grande que el de un mar. El bramido oceánico tiene un ritmo. Pero nuestros rugidos, nuestros bramidos, han perdido su significado. Recordemos pues el para, más allá de la percepción. Y luego la percepción. Y acto seguido, la concepción. Oigo muchos nombres entre nuestra fraternidad española. Concepción, Concepción. Concepción es a thought plane. La concepción es plano de pensamiento. Percepción es intuitional plane. La percepción es plano intuitivo. Así que en el futuro podremos darle nombre a nuestros hijos como Percepción. No solo como Concepción, sino también como Percepción. Percepción, Concepción y Palabra Hablada. So I am speaking to tell you how in the fourth plane it is visible. So this visible sun exists in the base center. The central sun exists in the heart. And then the cosmic sun exists in the head. So we are an envelope of Salomons. They are our father, grandfather, great-grandfather. So when you achieve the blending of the fires of the friction, cuando conseguimos pues la fusión de los fuegos por fricción, you will have a very bleak, bleak contract of the father. Tendremos un contacto, aunque muy ligero todavía con el padre. That is what is called the first and second initiation. Eso es lo que se llaman la primera y segunda iniciaciones. Un día llegamos al padre. Un día llegamos al padre. Yes. Meaning reaching the solar center. Es decir, llegamos al centro solar. The heart center. Al centro del corazón. Y entonces se nos llama hijos de Dios. Before that, you are son of man. Son of man becomes son of God. Hercules, the son of man, has become son of God. Todo esto es lo que sabemos por el momento acerca del fuego por fricción. Y ahora bien, hablando del fuego solar. Solar fire exists in our higher mind. El fuego solar existe en nuestra mente superior. That's why each one of us know that we are existing. Por eso todos, cada uno de nosotros sabemos que existimos. Each one of us feel I am. Cada uno de nosotros sentimos yo soy. Otherwise no yo soy. De otro modo no hay nada de sentir yo soy. There is self-consciousness and there is identity. Self-identity. Hay una conciencia de uno mismo y una auto-encontrada identidad. And self-esteem. Y una auto-estima. All this is there with the solar fire. Todo esto existe en el fuego solar. Yes. It is what is called buddhi in the Vedic terminology. Es lo que se llama, según la terminología vedica, buddhi. Meaning the light of the soul. Es decir, la luz del alma. Y está gobernada por la ley de atracción y repulsión. It can lead you to light. It can put you to matter. O puede colocarnos en la materia. Depends where you are attracted. Dependiendo de hacia donde nos sintamos atraídos. Mercury. Mercury. Can transform the baser metals to precious metals. This is what I told you in the morning. Esto es lo que dije esta mañana. Mercurio puede transformar los metales básicos y transformarlos en metales preciosos. Lo que hace el fuego del prana en el fuego por fricción es hecho abundantemente por el fuego búdico. Pranic fire keeps evolving the form. El fuego pránico hace evolucionar las formas. El fuego búdico. Es una chispa de la mente superior. It causes evolution to personality. Y produce la evolución de la personalidad. Personality which is engrossed in material things. La personalidad que normalmente vive metida de lleno en las cosas personales. Personality which is engrossed in emotional things. Físicas del mundo. La personalidad que vive de lleno en las cosas emocionales. Y la personalidad que vive normalmente metida dentro de los pensamientos. Tiene que ser extraída o tirada de ella hacia arriba. Porque su propósito es sacar a los seres de la prisión de la materia. La materia condiciona, ata. Yes, conditions. De modo que para elevarse de esa materia. Funciona como fuego pránico a un nivel. Funciona como fuego búdico en su propio nivel. Pero esencialmente es fuego. Y está gobernado por la ley de atracción. Atracción hacia el alma. Y por consiguiente liberación de la materia. Otherwise, uno no puede hacerlo. Entonces, el fuego se libera dentro de los palitos de madera. Es agregado y se convierte en llama. Y se eleva. Así pues, también este fuego nos ayuda a mover. A movernos hacia arriba mediante el funcionamiento de la ley de atracción. Y de repulsión. La repulsión hacia el condicionamiento de la materia. Atracción hacia el alma. Y más tarde hacia el espíritu. A este funcionamiento se le llama la función de descenso y ascenso. Este fuego desciende para producir un ascenso. Solar fire is called the second logos. Al fuego solar se lo llama segundo logos. Al segundo logos se lo llama también Hari. Meaning the descending one. Es decir, el ser que desciende. Is called Vishnu. Al que se llama Vishnu. Is also called Urukrama. Y también se lo llama Urukrama. Shem no Vishnu Urukrama. This is how we say it. Así decimos. In our invocation. We say Shem no Vishnu Urukrama. Así decimos. May the solar fire descend to cause the ascent. In the maya system they have a god called Descentes. In the system of the mayas hay un dios, una divinidad que se llama Descentes. Literalmente hablando lo configuraron o lo representaron como un dios que desciende. El señor que existe en forma de Sirsasana. Si vais a ver las pirámides de México podéis encontrar a esta divinidad. Descentes. Que desciende para producir algo. That is why in the Vedic system Vishnu desciende para causar o producir algo. Siva does not desciende. The job of descent is Vishnu's work. The job of material formation is Brahma's work. El trabajo de las formas o formaciones materiales is obra cometido de Brahma. Forming the creation is the work of Brahma. Formar la creación es obra de Brahma. Giving forms to beings is also the work of Brahma. Darle forma a los seres es también cometido de Brahma. Then evolving the beings in the form. Y luego hacer que los seres evolucionen en las formas. Evolving the form also. Y hacer que las formas evolucionen también. To the most beautiful and splendorous one. Hasta llegar a las formas más bellas y espléndidas. Is the work of Vishnu. Es obra o cometido de Vishnu. That's why the Vishnu's form is depicted to be the most beautiful form. If you see the picture of Vishnu in the east. Si veis en oriente la forma de la figura de Vishnu. He has a lot of jewelry. Está lleno de joyas. A diamond crown. Una corona de diamantes. Diamond rings. Anillos de diamantes. Golden ornaments. Adornos de dorados. Shattered with all kinds of precious stones. Y está lleno de todo tipo de piedras preciosas. And decorated with fragrant flowers. Y está decorado o adornado de flores de buen olor. Lotus like ice. Con ojos parecidos a los de... Every detail is in its beauty. De loto. En todo detalle tiene belleza. Because that is the ideal form. Y eso se debe a que es la forma ideal. Yes. Not only the form is ideal. But the quality is also ideal. Pues no solo la forma es ideal. Sino también las cualidades. Through pranic fire. Mediante el fuego pránico. Which is an aspect of solar fire. Que es como digo. Un aspecto del fuego solar. The form is put to evolution. Se somete a la forma a la evolución. And then the being in the form is evolved. Y el ser que está dentro de la forma evoluciona. Mediante el fuego buddhico. So such is the work of the solar fire in us. Working from the heart center. Semejante es el trabajo del fuego solar en nosotros. Actuando desde el centro del corazón. The fourth plane is buddhico. El cuarto plano es el plano buddhico. The fourth center. El cuarto centro. From above or below is the heart center. Tanto desde arriba como desde abajo. Es el centro del corazón. The fourth kingdom is humanity. El cuarto reino es la humanidad. The fourth element is air. El cuarto elemento es el aire. With the help of air. You can link up the kundalini fire with the solar fire. Con ayuda del aire. Podemos conectar el fuego de la kundalini con el fuego solar. That is what is called the step of pranayama. That is what is called the step of pranayama. I told you that the frictional fire moves. The latent heat in the frictional fire moves in rotation. I told you that the latent heat in the frictional fire moves in rotation. But for solar fire the motion is. But is also rotational but ascending rotation. That is what is called the spirallic movement. It is also circular but. Each time. You are on a higher circle. Cada vez está uno en un círculo superior. So like that he takes you off to the higher planes. Nos lleva hasta los planos más elevados. It causes. Y causa. Expansion of the soul. La expansión del alma. Not expansion of the personality. No una expansión de la personalidad. Porque cuando se regula lo material para que esté subordinado al alma. Then the soul expands. The soul expands. Life also expands. Y cuando el alma se expande. La vida también se expande. Life expansion comes when there is opportunity for soul to expand. La posibilidad de expansión de la vida existe cuando se puede expandir el alma. Otherwise, you have limited life. The span can be decided by astrologers. To no ser así, tendremos una duración de vida limitada. Los astrólogos podrán predecirlo. El fuego rotativo tiene una limitación. Expanding fire has no limitación. El fuego expansivo no tiene limitaciones. Yes. More life. Más vida. That is why a disciple who is in the realms of the soul to him life expands. To him time expands. To him everything cooperates. Yes. The life expansion happens and the soul expansion happens. This is because there is another bridge in which the disciple is building. The impulse comes from the electric fire. From the electric fire. And then strengthens the solar fire. That is why in the buddhic plan people receive a lot of intuitional ideas. Which they take as commands. The instructions come as suggestions only. And they told you in the morning the transmitters are very delicate and very suggestive, very gentle. And the receptors are very gentle. And the receptors are very gentle. And the receptors are very gentle. Así dio Moisés los mandamientos, pero nadie los observó. Para él eran órdenes, eran comandamientos, eran mandamientos. Él solo las pudo dar como sugerencias. Pues incluso así, cuando las daba como mandamientos, la gente no se preocupaba. La humanidad siempre presta oídos sordos cada vez que se le da un mandamiento. Y hoy día, si a alguien se le da una orden, se ofende. Nadie está dispuesto a recibir órdenes. Pero, por favor, recuerden que las sugerencias provenientes de los círculos superiores son mandamientos. No los tomemos a la ligera. Porque lo que nos dan es la clave. En la medida en que va el fuego búdico, que es un aspecto de la mente superior, el Kama Manas, el Kama Manas, slowly adjusts itself. Kama Manas es como una esposa o un esposo arrogante. Pero cada vez que introducimos más y más la luz del alma, la mente empieza, poco a poco, a perder esa arrogancia, esa tenacidad, esa dureza, esa arrogancia, esa arrogancia, ese orgullo, esa soberbia. La mente tiene mucha soberbia. Está bien tener autoestima. Pero tener una hiper autoestima, es decir, estimarse a uno mismo mucho más de lo que uno es, eso es soberbia. Eso lo tiene, el Kama Manas. De modo que la esposa o el esposo no cooperativo, cooperativa y arrogante, slowly yields to the higher mind. y como consecuencia se produce, se llega a un acuerdo en el plano búdico, que es una casa dorada. De modo que de la casa material nos vamos a una casa dorada. Bueno, creía que hoy podía recorrer un poco, hablar, describir un poquito más, pero creo que habéis sido capaces de seguir toda la historia del fuego con claridad. El fuego latente, fuego activo, que juntos constituyen o forman el fuego de Kundalini, cosa que ocurre cuando se llevan a cabo o en la práctica las regulaciones o las reglas. Y luego, ascendiendo, el fuego de Kundalini se encuentra con el fuego solar y más tarde con el fuego búdico. Cuanto más y más trabajemos en el plano búdico, eso atrae o llama al fuego del Kundalini. Eso es Raya Yoga. Raya Yoga consiste en quedarse uno mismo en el manas superior de modo que el fuego búdico se vuelva tan brillante y eleve al ser a partir del fuego por fricción. El Hatha Yoga causes blending of the fires into Kundalini y further causes its rising towards the búdico fire. y produce una ascensión aún más hasta el fuego búdico. Uno es el fuego cuando se convierte en llama y da luz. Y el otro es que la luz se convierte en llama para tirar desde abajo hacia arriba. Y elevar esos son los dos sistemas. El uno tiene que ver con el esfuerzo. El otro tiene que ver con la gracia. La gracia se nos otorga o proviene de las buenas obras que hayamos hecho. De modo que una vez se han hecho obras buenas actos de buena voluntad se han hecho obras de buena voluntad la luz búdica la luz búdica adquiere fuerza y tira hacia arriba y ayuda a que el fuego de la Kundalini se eleve. Y así es como ocurre la tercera iniciación. Este triángulo que he dibujado es la primera iniciación representaría la primera iniciación. Pero a medida en que vamos ascendiendo hasta la tercera hay un esfuerzo referente a la segunda iniciación para liberarse quedar liberado uno mismo del condicionamiento donde hay mucha lucha en ese periodo hay mucha lucha. Es una gran guerra. Sí. Muchas veces gana la materia. Muchas, muchas veces. Pero no importa un día ganaremos nosotros. That should be la actitud. That one day I shall win we continue to fight to lose. Todo eso es segunda iniciación. El espíritu de lucha. Este espíritu combativo nos lleva al fuego buddhico regulando el kama manas. Y el triángulo relacionado es y su triángulo correspondiente está formado por búdhico buddhico at the apex of the triángulo fuego buddhico en el ápice en el vértice del triángulo y el fuego de la kundalini o fuego de la materia en el fuego de la mente buddhico con el fuego buddhico they're they're essentially two pairs of two fires no dejan de ser sino esencialmente dos pares dos pares yes latente y el fuego activo son la pareja de fuegos referentes al fuego de kundalini el fuego de kundalini y el kama manas son el fuego son el fuego de la mente inferior y conforman o forman el par del fuego buddhico con respecto al fuego buddhico de modo que esencialmente tenemos fuego latente fuego activo fuego de la mente inferior fuego de la mente superior estos son los cuatro fuegos uno fuego latente dos fuego activo tres calamanas y cuatro fuego buddhico so so is the esoteric quaternary according to the masters of wisdom which is presided by the electric fire the will so these are the two fires form the esoteric quaternary esoteric and then the fifth one is the will which descends into buddhi that's another triangle which we'll come to later y form a triangle del que hablaremos más tarde the first triangle relates to first initiation the second triangle relates to the third initiation the third triangle which we'll expand leads to the fifth initiation for the time being today we are with the we are up to the third initiation in terms of firework in terms of firework in terms of firework in terms of firework outside burning other houses burning other nations there is a lot of fire within which would lead us to light yes I think we will continue tomorrow because if I open one more topic I would need another twenty minutes at least let me draw the let me get the these are the quarter of fire in the quaternary esotérico del fuego yes along with the fire of spirit the fire of will the fire of will electric fire our garden man that is where the fire symbol is given as a fire pointed star will our spirit our garden man is the first fire at the second level we have fire of the mind fire of the higher mind latent fire in the third level active fire this is om namah shivaya which our brother clemente sings it's a five-fold mantra it's a five-fold it's a mantra of five-fold silabas yes shiva is the will the spirit in him all other five-six exist he develops two sets of fire he creates two sets of fire become 11 rudras along with him so it is the work of fire which has to be conducted in us blending of fires fusing of fires mezclando fusionando los fuegos without destroying anything is the work we don't destroy the body we don't destroy the mind we don't even destroy the desire mind kamamanas 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 is needed to interact with the world to take care of the body to fulfill the basic needs of the body to fulfill the basic needs of the body to fulfill the basic needs of the body ignorant of the people neglect the kamamanas so they get emaciated but they don't get light pues entonces se quedan muy delgados pero they get dried up se quedan secos but they don't get light no reciben la luz what is important is that all lights are at their full functioning lo importante es que todas las luces estén en su pleno funcionamiento so that's how there is a presentation hay una representación of fire del fuego which is said here and there que se menciona ocasionalmente aquí en los libros y como trabajar pero como trabajar con ese fuego es importante aunque no conozcamos estos fuegos pero sin embargo seguimos las reglas correspondientes a ellas tendremos el flan pero si solamente conocemos o sabemos o nos quedamos con los nombres pero no el proceso no tendremos el flan o la crema catalana así que eso es todo por hoy mañana hablaremos del cuerpo etérico its purpose para que sirve its function como funciona porque tanto el cuerpo etérico como el prana han de ser entendidos y adquiridos eso es discipulado así que entraremos en ello mañana and for today we have a book for release tenemos un libro que presentar these are statements about silence son afirmaciones acerca del silencio and the what happens y de lo que ocurre as you walk into the silence a medida a medida que uno camina en el silencio what happens que ocurre silence el silencio es el verdadero sonido it is akasha es akasha akasha emits the voice of silence akasha emite la voz del silencio its beauty su belleza its splendor su esplendor and the process of becoming silent y el proceso de volverse silenciosos certain statements are given se han dado con objeto de volverse silenciosos se han dado ciertas afirmaciones que han sido publicadas and released during the gurpuja celebrations in january que fueron publicadas y presentadas durante las celebraciones de gurupuya este enero pasado earlier they were published in Switzerland and Germany previamente fueron publicadas en Suiza y en Alemania now they are translated into Spanish for the benefit of the Spanish Brotherhood sobre el silencio sobre el silencio on silence how to experience silence and how to walk into it and what revelations happen when you get into the depths of silence how can we speak through silence or how can we how can we speak silence how can we speak silence we say may we speak the silence without breaking it what is all that this book give us some hints pues este libro nos da algunas pautas we'll see you next time